Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos entonces a la continuación de la clase en donde estamos viendo el vals blanca azucena. La melodía anterior que proponía era la de las mujeres, ¿ya? Y en esta ocasión voy a presentar la melodía de los varones. Recordamos que las notas son Re, Sol mayor y La mayor. El ritmo que estamos tocando es un ritmo de vals sencillo. Un pulgar con dos manos, ¿verdad? Entonces he aquí la melodía de los varones. Si estás despierta, abre las rejas y oirás las quejas dentro del amor. Si estás despierta, abre las rejas y oirás las quejas dentro del amor. Ahí estamos en la introducción, en el chisterlurio. Nosotros estamos cantando y cambiando cada dos veces la melodía. Cuando en las tardes con irnos suaves cantar, las aves, yo pienso en ti. Cuando en las tardes con irnos suaves cantar, las aves, yo pienso en ti. Porque ahí veo cual pura y media gradiante estrella, te veo a ti. Porque ahí veo cual pura y media gradiante estrella, te veo a ti. Y ahí estamos cambiando cada dos tiempos. Si yo pudiera de ti ausente tener presente de no llorar. Porque ese llanto no será encanto para que puedas resucitar. Y en el remade también cambiamos cada dos tiempos. Buscamos el sol, volvemos al rey, volvamos al lar y nos vamos con el rey. Entonces esta es la melodía de los varones. A practicar Blanca Azucena. Que estén bien.